Hola, ¿qué tal? Mucha atención que nosotros continuamos aquí en la sede de la jurisdicción especial para la Paz, JEP, donde a esta hora se sigue adelantando la audiencia contra el general retirado Mario Montoya Uribe. Y mucha atención porque no habían transcurrido ni dos horas de esta audiencia cuando de la sala se levantaron ocho de las víctimas porque consideran que no se les está teniendo en cuenta como víctimas. A mí, a Alfamir Castillo como víctima, me parece que es una grosería contra nosotros haber hecho eso delante, mientras que yo me presenté. Y pedí la palabra por dos minutos y no me la concedieron. Se está burlando de las víctimas y de todos. Él tiene que decir la verdad de las desapariciones forzadas, de las ejecuciones sumarias, de todo lo que le pasó a las mujeres que cometieron sus brigadas. Si no ese es el compromiso, entonces, ¿qué sentido tiene la jurisdicción especial para la paz? Y miren, sus apoderados o representantes dicen o aseguran que no hay garantías para estas víctimas. Si la jurisdicción especial para la paz no tiene dentro de su procedimiento la centralidad de las víctimas, la protección de las víctimas, el reconocimiento de su calidad, no estamos asistiendo sino a ninguna otra cosa, a la burla que está dando esa puerta de ahí para atrás. Finalmente aseguraron que ahora elevarán esta denuncia a nivel internacional. Nosotros continuaremos aquí desde la sede de la JEP.